¿Por qué el Universal y todo? Que la mega farmacia... Bueno, fueron hasta hacer entrevistas allá a Huahuetoca y a ver si los anaqueleses tenían medicinas o no tenían medicinas y hablaban por teléfono a la farmacia. Y reportajes, reportajes. Ah, porque el segundo negocio de estos corruptos era la distribución. Y ahora, hace una semana se toma el acuerdo de que se integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas por el Seguro, por el Issste, por el INSS Bienestar. Si el Issste tiene una medicina y no la tiene el Seguro Ordinario, que se pueda utilizar esa medicina. Que hay intercambio, que se integre. Voy a tener que informarles de cómo estaban los contratos en el Estado de México, de cómo tenían privatizadas las farmacias en los hospitales públicos y quiénes eran las empresas. Lo vamos a informar aquí. Porque sale el acuerdo este de que todos puedan abastecerse de medicina en Vilmex. Es que en toda esta tranza de salud pública, de la compra de medicinas, de equipos, de la distribución, estaban metidas las empresas de comunicación o de información o de manipulación. Entonces vamos a informar más sobre esto. ¿Eso cuándo sería, presidente? El martes vamos a dar a conocer cómo vamos en el plan general. Porque el compromiso es tener un sistema de salud pública como lo merecen los mexicanos, todos los mexicanos, que signifique atención médica, o sea, que haya médicos en los alrededor de 11 mil centros de salud, que haya médicos y especialistas en cerca de 500 hospitales, que se tenga todos los equipos para poder atender a infartados, a quienes tienen problemas con diabetes, todos los equipos, que estén los hospitales, los centros de salud en muy buen estado, que se pueden hacer todos los análisis, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Me canso, ganso. Ese es el desafío. Entonces estamos trabajando juntos con 23 gobiernos estatales y van a estar aquí y vamos a exponer cómo vamos, qué se va a seguir haciendo. Luego les vamos a exponer, yo creo que una semana después, cómo vamos en el rescate del Issste.